Buenos días familia y lo pongo en contexto 6 de enero, día de reyes aquí en República Dominicana son las 9 y 30 de la mañana llamé el Uber ya, estoy esperando para ir donde mis niños a estar ahí con ellos cuando destapen los regalos aún están durmiendo y por esta razón es que yo me gusta esto que hago y siempre motivo a las personas que puedan no solamente que emprendan online sino que puedan tener un negocio un trabajo algo que te permita tener libertad de tiempo no necesariamente tiene que ser algo online ¿me entiendes? pero que puedas tener libertad de tiempo porque esto, precisamente esto yo en mi infancia lo sufrí en un cierto punto de decir que yo nunca pude estar en un momento así con mi padre aunque no me faltaba nada que mi papá mandaba dinero que me compraba mis regalos y cosas así pero ahí te mandó tu papá o esto es parte de tu papá pero no es lo mismo que tú estés ahí que tú puedas ver esa reacción de tus hijos cuando ellos destapen ese regalo que tú le compraste ¿me entiendes? y esas son cosas que yo valoro bastante aunque como en mi tiempo yo no lo tuve ¿verdad? pero obviamente no le he hecho culpa a mi papá porque es el sistema básicamente mi padre tuvo que esforzarse en su juventud trabajar bastante ese año en Estados Unidos para tener lo que tiene hoy pero hoy en día yo estoy trabajando para tener lo que tengo hoy para que mis hijos estén cómodos pero puedo pasar tiempo con mis hijos ¿me entiendes? no me tuve que alejar de mis hijos para eso no le he hecho culpa a las personas que lo han hecho así pero que muchas veces nosotros entendemos que estamos haciendo un bien con nuestros hijos pero realmente lo que los niños necesitan en esa etapa sobre todo en estos tiempos es tiempo de calidad estar con ellos sí que los juegos que las cosas es importante pero estar presente que ellos puedan ver y compartir contigo abrazarte decirte gracias papi esas son cosas que a ellos le llena mucho ¿entiendes? entonces vamos a ver a ver si llego antes de que se levante para estar ahí y ver las reacciones de ellos así que hablamos ahora ¿y dónde están los niños de aquí? ¡Papi! ¡Ay Dios mío! ¡Y esta hermosura! mira la caca ¿y eso quién? la de Dios la de Dios ¡Santo! ¡Dia carajoso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ok se fue el guami perdón no se leía esto no se leía esto no se leía esto ¿está en inglés? déjame pero no llora por eso así que no me llores yo no me entendí bueno y los leyes de ¡Ay Dios mío! ¿Qué son los leyes de ¡Ay Dios mío! ¿Qué son los leyes? ¿ya no? ¡Ay Dios mío mamá! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ya hiciste tus necesidades! ¡Ay Dios mío! ¡Qué cosa hermosa! vengo ahora espérate vengo ahora ¡Ay Dios mío! 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 Bueno familia, eso era lo que quería hoy compartir con ustedes Básicamente este video ha sido dividido en dos días Porque ya este es el día siguiente Pero lo que les quería hoy mostrar básicamente es que lo importante Muchas veces en nuestra vida es poder compartir con nuestra familia Con nuestros hijos sobre todo en esos momentos especiales En esos momentos que se necesita que estén, estar presentes ¿Me entienden? Entonces porque de nada vale que tú puedas darle dinero a tus hijos Para que ellos tengan todo lo que ellos necesiten, todo lo que quieran Pero si no tienen el tiempo de calidad contigo Es algo que mañana cuando ellos estén más grandes les va a hacer falta Porque cuando ellos están en esa edad de los 2 hasta los 13 años aproximadamente Que ya de ahí obviamente ellos empiezan a tener otras prioridades Pero en esa edad es donde uno puede, por así decirlo, moldear al niño En base a nuestra experiencia y obviamente a los principios que nosotros queramos inculcar en ellos Porque tú puedes estar dándole todo el dinero del mundo a los niños Pero si tú no estás ahí para que ellos vean un ejemplo de ti Van a tomar ejemplo de otras personas Y esto es algo muy peligroso sobre todo hoy en día en el tiempo en el que estamos Entonces nada, eso era lo que quería hoy compartir con ustedes Como ustedes notan, mis hijos ahí abajo están prácticamente ellos solos jugando Pero aquí viven más personas que tienen niños Y por lo regular los domingos ellos pueden jugar con más niños Pero hoy es un día de la semana Esos padres tienen que estar trabajando Los niños tienen que estar en una guardería o con otra persona ¿Verdad? Porque no lo pueden dejar solo obviamente Y eso es algo que para mí no tiene precio Yo poder compartir con mis niños en el momento que yo quiera Bueno, en este momento no estoy ahí con ellos Porque estoy haciendo una operación en BTS Y estoy grabando unos videos Pero están aquí Están, simplemente tengo que bajar Y estoy con ellos en unos minutos Cuando termine de hacer lo que estoy haciendo Y es algo que para mí esto no tiene precio Porque la verdad es algo que ellos Como les digo en un futuro van a valorar bastante Porque estuvimos ahí Tanto yo como su madre Su madre también es Por así decirlo tiene su propio negocio Su madre es estilista de belleza Obviamente sí, tiene un horario de trabajo Pero tiene flexibilidad Porque también tiene otras personas que le ayudan en su negocio Entonces para nosotros ha sido una bendición Poder estar en todos los momentos especiales Y en días especiales como estos de Reyes Sus cumpleaños y demás Cualquier celebración en la escuela Nosotros poder estar presentes Porque gracias a Dios por emprender Podemos estar en esos momentos Cuando nosotros deseemos Por así decirlo Cuando se amerite Cuando se necesite Entonces nada Simplemente eso es lo que quería compartir hoy con ustedes Y nos vemos en un próximo video Muchas bendiciones Bye Bueno family Miren como vamos desarrollando acá la operativa Hace unos segundos Estaba sobre los 200 en beneficio Miren donde baja Miren como sube Eso es lo peligroso de operar en Bitcoin Aquí también tenemos una venta en oro Recuerden No es consejo de inversión Simplemente les muestro La actualización de como vamos Ok Así que ya saben Pasen feliz resto del día Bendiciones Gracias por ver el video Bienvenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video